Mañanera el presidente le respondió, de hecho, por ahí puso este audio, este video que nosotros rescatamos para ustedes y que hemos estado señalando. Felipe Calderón desde España defiende a Genaro García Luna, pone en entredicho el veredicto de culpabilidad del jurado en una corte en Estados Unidos y dice que es perseguido político. Rescátalo, mi querida Adriana, échamelo, por favor. ¿Cuándo íbamos a estar viendo de qué es juzgado este señor García Luna y sale Felipe Calderón a defenderlo? ¿No tienes por ahí la declaración de Calderón sobre esto? O sea, que es importantísimo, porque lo juzga un tribunal de Estados Unidos y dice Calderón, no les creo, no hay pruebas. Ojalá y pudiese él ayudar y explicar qué es lo que hacía García Luna en su gobierno. ¿Por qué considera que no hay pruebas y que le diera una explicación al pueblo de México y que además defendiera abiertamente a García Luna podría él hasta presentar una denuncia en contra de las autoridades estadounidenses que lo están juzgando? Decía el Quijote, bueno, Cervantes, decía, por la dignidad y la libertad se puede arriesgar hasta la vida. Entonces, cuando uno tiene la seguridad de que se es inocente, no se debe de permitir que nadie ponga en entredicho nuestra honestidad. ¿Qué es lo que debe de importar más que ninguna otra cosa? La honestidad. Entonces, si se hace un llamado a la unidad, no. Si ellos lo que quieren es seguir robando para decirlo con claridad. Quieren regresar por sus fueros. Más que nada, evitar las fricciones, presidente, los dimes y diretes porque... No, pero no son dimes y diretes. Es una muy buena polémica, un buen debate. Es que antes no se trataban estos temas. Todo se ocultaba. Había una política de simulación. Y la vida pública en una democracia tiene que ser cada vez más pública. permitir el diálogo abierto, franco, el debate. No le hace que haya insultos y excesos, pero que podamos gozar de libertades plenas. Más cuando se trata la felicidad del pueblo y de el progreso de la nación. porque eso es lo que está de por medio. Bueno, eso es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero mi querida Adriana...